Bien, abordamos acá Julen Cordero, anotador de ese gol Que le dio la esperanza Al público del empate Pero bueno, al final no se pudo Bueno, buenas tardes Obviamente no era lo que queríamos Los tres puntos Creo que es de parte de los jugadores Creo que el cuerpo técnico trabaja muy bien Nos preparan De la mejor manera Nosotros dentro de la cancha Y creo que estamos quedando cortos En ese tema Y bueno, vamos a seguir trabajando Es cansado, pero vamos a seguir trabajando No se sabe de la situación que estamos allá abajo Y bueno, esperar que todo mejore para la próxima semana ¿Dónde estuvo esa diferencia hoy? De un equipo liberario que inclusive lo vimos muy mal de condición Mal no Corrieron Y se ve el primer tiempo Creo que hicieron un muy buen primer tiempo Nosotros logramos empatar los otros en el segundo Y nada, no se dio Vamos a seguir trabajando, es cansado Vamos a seguir trabajando Pero del otro equipo Nada, felicitarlos por el gane Y listo Gracias 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 ¡Suscríbete al canal!